A principios de la década de 1960, el Estado de Israel trazó un plan secreto para intervenir en Medio Oriente con el fin de evitar que las naciones vecinas desarrollaran capacidades nucleares. A este plan se lo conoce como la Doctrina del Principio y propone el uso de medidas como contrainteligencia, sabotaje o incluso ataques preventivos para asegurar que la región de los países árabes se mantenga alejada de las armas de destrucción masiva. En 2007 se dio una de las primeras operaciones de gran escala dentro de la Doctrina del Principio cuando la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo la Operación Huerto. Este operativo implicó el bombardeo preventivo sobre un objetivo sirio con nombre en clave Al-Qibarum, situado en la región de Deirá Azuren. Según los informes de inteligencia israelíes, el complejo era una central nuclear no declarada que funcionaba fuera de los límites de la legalidad. La misión implicó la participación del Siratun Matakalon como fuerza de reconocimiento para dirigir un ataque aéreo que involucró a ocho aeronaves, entre las cuales figuraban los F-15E Strike Eagle y los F-16 Fighting Falcon. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre la desconocida Operación Huerto que llevó a cabo la Fuerza Aérea de Israel en Siria? Entonces, acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos revisaremos toda la historia y los detalles de este bombardeo sorpresa que nos fue bien recibido por la comunidad internacional. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! En el año 2001, la asunción de un nuevo presidente en Siria alertó al Mossad, el servicio de inteligencia de Israel. Mientras investigaban al flamante mandatario, descubrieron que había establecido diálogos con Corea del Norte, lo que levantó sospechas de un posible interés por adquirir armamento nuclear. La inteligencia militar, el AMAN, rechazó la teoría del Mossad hasta que en 2004, la unidad 8200, que se ocupa de interceptar señales de comunicación, descubrió que Siria y los norcoreanos mantenían un diálogo constante. El equipo trazó la ruta del origen de los mensajes hacia una localización en el desierto que denominaron Al-Kibarum. En 2006, un oficial sirio de alto rango viajó a Inglaterra bajo un nombre falso. Un equipo del Mossad se desplegó en tres grupos para seguir los pasos del funcionario encubierto y lograron fotografiarlo en una reunión con Chon Chibu, una de las autoridades nucleares de Corea del Norte. Así, las sospechas de Israel se confirmaron. Siria estaba dando forma a su propio programa nuclear y lo hacía sin dar aviso a las organizaciones internacionales pertinentes. Los servicios de inteligencia judíos comenzaron a trazar distintas operaciones para acabar con el interés sirio en la energía atómica. En julio de 2007, una gran explosión sacudió una región al norte del desierto de Siria. Se informó que 15 soldados sirios habían muerto y 50 personas más habían resultado heridas durante un fallo en una prueba de misiles SCAD-C. Otras fuentes señalaron el posible involucramiento del Mossad en tareas de sabotaje. Sin embargo, la estrategia preventiva de Israel no quedaría en actos de sabotaje o utilización de espías para detener el programa nuclear sirio. Estos esfuerzos tan solo buscaban ganar tiempo para lo que sería la Operación Real, que buscaría dar el golpe de gracia al complejo de investigación que se ubicaba en Al-Qibarum. La Operación Huerto comenzó a planearse a principios del año 2007 e involucró esfuerzos conjuntos del Mossad y el Hamán en roles de espionaje e intercepción de comunicaciones que, si bien nunca fueron aceptados de manera oficial, se han sido señalados por distintos medios de comunicación. Por otra parte, las Fuerzas Especiales Siratun-Muatakalon, en coordinación con la Fuerza Aérea Israelí, planificaron un golpe contundente al complejo. En agosto, un mes antes del ataque, un grupo de comandos del Siratun-Muatakalon se infiltró en Siria. Los especialistas se introdujeron sigilosamente en el sospechoso edificio ubicado en el desierto y lograron capturar material nuclear para llevar como evidencia de las actividades ilícitas de regreso a Israel. También realizaron un reconocimiento del terreno para facilitar el ataque. Una vez presentada la evidencia que vinculaba a Corea del Norte con Siria, el Mossad y la CIA entablaron un diálogo para llevar a cabo un ataque de manera conjunta, aunque la Central de Inteligencia estadounidense tenía sus reservas sobre si atacar una central nuclear, teniendo en cuenta que se podría desencadenar un verdadero desastre. El director de la CIA, Michael Hayden, creyó que el riesgo de desatar una guerra abierta con Siria era muy grande, de modo que decidió no involucrarse. El primer ministro de Israel escribió una carta al por entonces presidente de Estados Unidos George W. Bush para que éste intercediera en favor del ataque a Al-Kibarun, pero Bush respondió que la evidencia no era suficiente, ya que la existencia de un reactor nuclear no implicaba necesariamente el desarrollo de misiles de destrucción masiva. Así, las autoridades israelíes decidieron actuar por su cuenta y, según sus propias palabras, hacer lo que creían conveniente para garantizar la seguridad de Israel y de la región. En la medianoche del 6 de septiembre de 2007 se llevó adelante el ataque. Israel utilizó aviones de guerra electrónica para confundir las defensas aéreas sirias y así generar una ventana para garantizar la efectividad de los ataques. Al utilizar el sistema Sutter, las aeronaves generaron una alimentación de cielo falso, que implica intervenir en los sistemas de monitoreo enemigos y hacer que muestren algo distinto a lo que está ocurriendo. Mientras tanto, 10 F-15E Strike Eagle, escoltados por varios F-16 Fighting Falcon, despegaron de la base aérea Ramad David y volaron hacia el territorio sirio. Tres cazabombarderos se alejaron del grupo ya que tenían como objetivo destruir varios radares, también para brindar mayor cobertura al resto de la flota. Un grupo de comandos Yaldag de la Fuerza Aérea de Israel fue transportado a la zona con el fin de utilizar sus lásers para guiar el ataque de las aeronaves. Una vez que los escuadrones estuvieron a distancia de tiro, los efectivos Yaldag señalaron distintos puntos del complejo y los cazabombarderos lanzaron todo su arsenal contra el edificio sospechoso. Utilizaron bombas de 227 kilogramos y misiles aire-tierra AGM-65 Maverick con ojivas de 135 kilogramos. La supuesta central nuclear quedó completamente destruida. Los comandos fueron retirados del lugar y la flota de Israel volvió a su país. La cadena de noticias CNN fue la primera en reportar el ataque e informó que había sido una operación de contrainsurgencia en la que las aeronaves israelíes habían bombardeado campamentos de Hezbollah y habían formado un gran cráter en el desierto sirio. Esta versión de lo sucedido, que había sido guionada por la inteligencia del país judío, generó muchas sospechas, de modo que en octubre de 2007 las autoridades de Israel decidieron levantar la censura e informar oficialmente la realidad de la operación huerto. La opinión de la comunidad internacional fue en general negativa. Pero varios países decidieron mantener el silencio al respecto, ya que preferían no apoyar ni condenar públicamente las acciones de Israel. Estados Unidos se desvinculó de los actos, pero señaló que tanto Corea del Norte como Siria eran países que debían estar bajo constante vigilancia, sobre todo en materia de armas de destrucción masiva. Luego de conocer todos los detalles sobre la desconocida operación huerto, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la postura de intervención regional de Israel está justificada? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades de la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.